Cuidado y quédense juntos. ¡Malditos! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Maldito! 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 ¡Un uniformado menos! ¡Maldito! ¡Hondureza! ¡Calló uniformado! ¡Cuidado! ¡Diablos, me dieron! Espérate, estoy vendando. No es el último de esos turistas. ¡Aniquilémoslo! ¡Listo! ¡Listo, vamos! ¡Me dieron! ¡Mierda! ¡Tengo que vendar esto! ¡Muerto! ¡No! ¡Listo! ¡Solo aguanta un momento! ¡Te vendaré! ¡Maldito turista! ¡Maldito turista! ¡Solo aguanta un poquito! ¡Solo aguanta un poquito! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese maldito no se levantará! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Respira! ¡Yo me cago! ¡Suscríbete! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado con un rifle! ¡Tengo un rezagado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va uno! ¡Bomba activada! ¡Tengo un rezagado! Cúbreme. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! Muy bien, amigo, estoy listo. ¡Listo! ¡Estoy muriendo! A ver qué hacen con algo de humo. Espera un momento. Te vendaré la herida. ¡Mierda! Eso estuvo cerca. ¡Cuidado! ¡Uno menos! ¡Cúbreme, maldición! ¡Tengo que velarme! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Atención! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!